El día 18 y 19 de mayo se celebrará en Xi'an la Cumbre China-Asia Central, la primera de este tipo en los últimos 31 años, desde que China estableció relaciones diplomáticas con los cinco países centroasiáticos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China la calificó como un hito de las relaciones entre China y Asia Central. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta cumbre? Estos son los cinco países de Asia Central. Con una superficie de más de 4 millones de kilómetros cuadrados, tres de ellos comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros con China. Al averiguar sobre el tema un detalle me captó la atención. En 2022, China y los países centroasiáticos han mantenido muy frecuentes contactos de alto nivel. Este año, en el primer gran evento diplomático en China, están invitados los cinco países centroasiáticos. Parece que todo esto conduce a una conclusión. Asia Central ocupa un puesto muy relevante en la diplomacia periférica de China. ¿Por qué? Con este interrogante visité al Instituto de Estudios de Rusia, Europa del Este y Asia Central de la Academia China de Ciencias Sociales. Después de la disolución de la Unión Soviética, China fue uno de los primeros países en reconocer las independencias de los cinco países de Asia Central y establecer relaciones diplomáticas con ellos. En la opinión del señor Sun Zhuangzi, Asia Central tiene un significado muy importante tanto para el desarrollo económico de China como para su seguridad estratégica. En la opinión de Estados Unidos, en la opinión de Estados Unidos, y además de la opinión de Estados Unidos, Esta cumbre que se va a celebrar en Xi'an está derivada del mecanismo de la reunión de cancilleres China-Asia Central establecido en 2020 Durante la tercera edición de la cita de cancilleres en 2022, las partes acordaron elevar el mecanismo hasta el nivel de jefes de Estado En un contexto de múltiples desafíos en la administración regional y global, ¿qué podemos esperar de la cumbre? ¿Qué es el tema de la cita de la cita de la cita de la cita de la cita? me ha dado cuenta de que algunos medios occidentales calificaron a Asia Central como la esfera de influencia tradicional de Rusia y exageraron las competiciones entre China y Rusia en esa región. Para el señor Sun Zhuangzi, esto se trata de una típica mentalidad geopolítica. Para el señor Sun Zhuangzi, esto se trata de una típica mentalidad, para que el mundo se descanso y el mundo se descanso. Además, también podemos hacer un movimiento de la política de la política, que el mundo se descanso y el mundo se descanso. Gracias por ver el video